Siga adentrándote en la gruta. Vale. Un enano en la cueva, tío. ¿Qué hay por aquí? Uy, ¿se podrá pasar? Parece que sí. ¡Ah! ¡Sky! ¿Estás bien? Sí, es que como soy una chica, soy inútil de pronto. Sí. Ve con cuidado, Sky. No queremos accidentes. Si muere será porque lo deseamos. ¿Qué? Tengo tanta prisa por rescatar a Goldie. Debería ser yo quien estuviera prisionera, pero se sacrificó por mí. Sí, la verdad es que ella es bastante más útil que tú. Deberían haberte tratado a ti. Pero hizo lo que haría cualquiera por un buen amigo. Si hubiera sido al revés, tú hubieras hecho lo mismo, ¿verdad que sí? ¿Sky? ¡Sky! Bueno, que es una guarra. Sí.